hola chicos bienvenidos a stc hoy continuamos con este juego de marvel's avengers se quedó bastante interesante y ahora encontramos a black widow en el camino esto se va a poner bastante bueno acompáñenme con las aventuras estamos con los avengers que misión tendremos ahí está tony bien tony tenemos que enseñarle al mundo lo que ha estado haciendo a im y tengo la oportunidad perfecta la experiencia a im en manhattan la presentación de los nuevos adaptoides de tarleton irán todas las cadenas de televisión y creo que sería el lugar ideal para que reaparezca una docena de inhumanos desaparecidos pero debemos tener cuidado a im ocultará la verdad y matar a los prisioneros antes de arriesgarse exponerse necesitamos la ubicación de laboratorio para asegurarlo suerte que capturaste la segunda al mando de tarleton si alguien puede hacerla hablar es bruce ya se ofreció como voluntario no está mal tony vea la sala de interrogatorios le diré a bruce que ya puede empezar señorita romanoff el doctor jacquín desea hablar con usted de la mesa de guerra cuando tenga un momento ok saludos desde el hormiguero natasha gracias por toda la ayuda en la prisión de a y m y por lo que hiciste como tiny dancer tenía curiosidad por saber quién era nuestro misterioso ángel guardián fue un placer hank tener las manos sucias puede resultar ventajoso cierto y como demonios lograron activar el quimera y mantenerlo en el aire sin terigen el quimera tiene los mismos motores estándar que los antiguos elitransportes es como un auto híbrido pero genial algo me dice que no es sólo una llamada de agradecimiento doctor me descubriste estuvimos analizando los datos que me enviaste desde la prisión ahí me logró transportar con éxito a la mayoría de los inhumanos rastreé la nave pero necesitamos que alguien vaya tras ella haremos todo lo posible gracias cargué algunos detalles de la misión en la mesa de guerra bien fuera muy bien señorita romaroff bienvenida de vuelta al quimera tengo datos sobre los posibles aceptores de a y m de los que me informó durante su tiempo como tiny dancer marqué una ubicación que podría interesarle en la mesa de guerra gracias jarvis me alegra tenerte nuevamente a cargo de los detalles de las misiones como en los viejos tiempos según dicen muy bien bruce ¿disfrutando de la vista? no tanto como para olvidarme de lo que me espera pero creo que estoy preparado debo estarlo muy bien voy a prepararte la sala de interrogatorios si quieres hablar llámame por radio gracias nat solo necesito reflexionar sobre algunas cosas antes si bueno no reflexiones demasiado avengers ya que roy consiguió los núcleos de energía necesarios para el quimera pensé que podía quedarse ahí para echarles una mano podemos reconfigurar otro robot de a y m para que tome su lugar en el hormiguero puede ser oye nat estoy a punto de hablar con monica va a tratar de manipularte lo sabes verdad creo que conozco bien a monica no no la conoces hay mil monicas cambia de una a otra como si se tratara de simples máscaras si mira lo único que digo es que si entras ahí con ciertas expectativas te tomara por sorpresa asi es vigilan las salidas si agente romanov bien habrá la escotilla para mi y para nadie mas salvo el doctor banner entendido? si señora iniciando protocolo de bloqueo de escotilla has trabajado con monica durante mucho tiempo ha cambiado verdad no veras me parece que nunca has sentido nada real por ti pero si me equivoco y revela sus auténticas emociones uh aprovechala si chaleco gracias por tu brutal honestidad Nat tu puedes Bruce y lo que es mas importante tienes que hacerlo necesitamos encontrar al resto de prisioneros inhumanos antes de arruinarles la fiesta de la experiencia A y M si bien mientras seguimos con las sorpresitas en la shield ah bien bien estamos listos ¿crees que Bruce obtendrá información de Monica? si creo que si debemos encontrar el laboratorio de Tarleton yo creo que esta listo ojalá tengas razón esta entrevista podría ser un desastre por eso lo hacemos en el corralito del grandulón uy uy a ver esto será interesante estos dos no se hablan desde el juicio ¿crees que Bruce está listo? eso espero cuando acabemos con la fiesta de Tarleton se deshará de todo experiencia A y M hay mejores nombres oye necesitamos la ubicación del laboratorio cientos de inhumanos dependen de ello así que Tiny Dancer ¿no? adivinaré tu te habrías puesto Rocketman por favor para nada para mi Candle in the Wind el show va a comenzar clásico de Tony adivinaré planean una gran revelación para el lanzamiento de los adaptoides el regreso triunfal de los Avengers encarcelamiento y tortura así A y M planea hacer del mundo un mejor lugar por favor ébola piruela polio letales de no ser por las ratas los inhumanos no están enfermos Monica solo te interesan sus poderes para hacer tus robots robots con una IA compleja capaces de evaluar la aplicación más eficaz de sus poderes todo con bajas humanas mínimas ¿dónde está el laboratorio Monica? puedes usar ingeniería inversa con el terrygen pero será catastrófico y lo sabes presenciaste Ley Day y de repetirlo no solo pondrás en peligro a los inhumanos sino a toda la humanidad que yo sepa el Ley Day fue su error maldición esa mesa no resistirá veo que hay cosas que no cambian todo es un experimento para ti ¿verdad? está loca eso somos Tarleton los inhumanos hermanos yo recorre la tierra no hallarás el laboratorio los adaptoides llegarán Bruce salvar al mundo exige sacrificios salvar al mundo de que? voy a entrar debemos hallar el laboratorio Jarvis los sensores detectan fuerzas de A y M Tarleton viene por sus secuaz me leíste la mente y tú conmigo de acuerdo oye solo ten mucho cuidado lo tendré si lo tienes muy bien vamos a pelear parecen ansiosos por recuperar a la doctora Jarvis Vigila a nuestra invitada Jarvis 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 ¿puedes abrir esta? disculpe señor A y M está bloqueando supongo que lo haremos a la antigua caray esto es otro nivel te diré algo si sobrevives a esto quizá podrías trabajar para mí eso sería fantástico genial concéntrate en los robots enojados yo derribaré el trozo de metal volador será un nacer como vamos con lo de enojarse oye así me gusta ¡NAT! lánzalo hacia los malos y ponte en marcha doy un paso por delante no tardo Jarvis los cañones Darleton irá hacia allá de un momento a otro ábrete paso hasta la sala de control déjala todo lo que se acerque a los núcleos de energía con gusto Señorita Khan Entraron en la sala de control Voy para allá Debe darse prisa Vamos, vamos, vamos No sé si puedo hacer esto Aquí estamos demasiado ¿Qué puedes hacer? Oye ¿Qué crees que haces? ¡No! Vamos, vamos Kamala No pierdas tiempo Oh no Te están destruyendo Los luchillos de avión Resiste Jarvis Partiré la cara Llegó justo a tiempo Señorita Khan Alguien está Maqueando los sistemas Hoy que está despejando Las turbinas frontales De robots de Tarleton Pero podríamos necesitar Recuerzos muy pronto Acaben con todos Ahora verás Chiquitín Una cachetada Daños graves a mi ley Y sistemas básicos Por favor Señorita Khan Resiste Muy bien ¿Dónde es la fiesta? Tres en punto Los tengo Los tengo Cúbreme ¿Dónde dejaste a la chica? La chica está en la sala de control Pateando traseros de A y M ¿Cómo están ustedes, abuelo? ¡Bien! Ya te estás acostumbrando a esto de las bromas, cabalera Me salió una ¡Candición! ¿Dónde diablos está? En la cubierta Enfrentándose a un gran contingente de fuerzas de A y M ¡Vamos! ¡Nada! ¡No van a hacer nada! ¡A ver! ¡Graciados! ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¡Graciados! ¡Graciados! Parece que todo bien Jarvis ¿Sigues siendo? ¿Tú? Lo siento Jarvis ya no está en casa, Kamala ¡Oh, no! ¡Terminemos con esto! ¡Chicos! ¡Estoy en aprietos! ¡Chicos! Tus amigos no sabrán nada de esto hasta que sea demasiado tarde. Aún tienes que vencerme a mí. No puedo venir. Deberías haber aceptado mi oferta. ¿Y terminar como todos esos inhumanos? No. ¿Por qué no te largas con Mónica? ¿Por qué haces esto? Ya lo descubrirás. Los Avengers te están usando, Kamala. A mí no intentes engañarme, viejo. No va a funcionar. ¿Qué haces? ¿Estás bien? Eso creo, señorita. Gracias. Pero temo que la doctora Gampachini escapó. En problemas, Kamala. Te necesito encubierta ya. ¡Allá voy! Mónica. Está escapando. Qué argoleos escapó. ¿Qué? Estamos en vivo desde la experiencia A&M en Manhattan, viendo el regreso de los Avengers. Pero parece que están atacando a la ciudad. ¿Quién es? ¿Qué quién es? ¡Tú graba! ¡Tú graba! ¿Qué? No es una coincidencia que este ataque ocurre el mismo día en que A&M presentaría su nuevo y prometedor proyecto adaptoide. ¡Mira, muchachos! ¡Ay, cielos! ¿Dónde estabas? Un escondido y camuflado. ¿Por qué? Te extrañábamos. ¡Llegó Thorcito! Les advierto que no estoy de buen humor. ¡Momento! ¡Ese es Thor! ¡Vamos! ¡Se lo merece! ¡Diablos! ¡Thor! ¿De dónde rayos saliste? Servía a los plebeños cuando empezaron a llover trozos de metal desde el cielo. ¡Me da muchísimo gusto verte! Un poco dramático, ¿no crees? Eso no importa. Ya está aquí. ¡Qué! ¡No se atreven a darle! ¡Así que vuelve al menos el suelo! ¡Hijo de Odín! Hiciste lo que debías, Thor. Luceaste a mi poder. Deberías haber permanecido. Capaz. No mientras haya mortales. ¿Dónde estás, doctor? ¿No puede estar la cara? ¡Qué genial su color! ¡Bien, verde! ¡Bien, bien, bien! ¡Hola! Como en los viejos tiempos. Creo que a mí también me salva. ¡Ese es un hola! ¡Viene lanzaderas de A y M! ¡Volfeo! ¡Concéntrate en los robots! ¡Kamala, estás bien! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos, Thor! ¡San caída 20! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué son estas cosas? Están perforando la cubierta. Un invento de Tarleton para destrozar el chimera. ¡Vamos, Mjolnir! ¡Hay que darles con fuerza! Hay fuerzas de A y M en la sala de máquinas. ¡Ven para allá, Tony! Niña, ven conmigo. ¡Ya va, Ico! ¿Puedo preguntar quién es la niña? Te lo explicaremos después. ¡No te preocupes! ¡Ella puede! ¡Bien, ganote! ¡Destruyelo! ¡Párense! ¡El Kimmel sigue perdiendo actitud! ¡Thor, ¿puedes sostenerlo con el viento? Haría pedazos la nave. ¡No! ¡Vamos a este tercero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mjolnir! ¡No puedes! ¡Silencio! ¡Vamos! ¿Por qué son tan perrosos? ¡Despeja la cubierta superior, Thor! ¡Hacemos lo que podemos! ¡Eso! ¡Tenemos la navegación, pero los motores no responden! ¡Paso medio lleno, Nan! ¡Pazás deberías apresurarte, Thor! ¡Saluca, amigos! ¡Thor! ¡Oban estos robots! ¡Estamos perdiendo energía y rápido! ¡Son resistentes! ¡Eso lo reconozco! ¡Un momento! ¡Ese es el plan de Tarleton! ¡En esta historia de I.M., nosotros somos los terroristas! ¡No, si pueden caerlo! ¡El quimera no caerá! ¡No, de nuevo! ¡Ah! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Algunos drones de enemigos han subierto alemando! ¡Estoy algo ocupada, chica! ¡Vuelve en caso! ¡No vamos, Thor! ¡No puedes! ¡Quiérrenlos! ¡Vamos! ¡Hay que clavar ese clavito! ¡Venme pelotas! ¿Cómo lo hace? El señor George aprendió nuevos trucos mientras no estabas. ¡Genial! ¡Se reactivaron los subsistemas de seguridad! ¡Funciona! ¡Muy bien! ¡Puedes habilitar el bloqueo! ¡Ya estoy en eso! ¡Furia! ¡Glorado! ¡Un otro más! ¡Bueno, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Está entrando en pánico! ¡Ah, no, no, no! ¡Aquí tenemos a los inhumanos! ¡Y suficientes pruebas en su contra! ¡No vas a mover esta vez! ¡Cabezón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo vamos con los robots! ¡Son fortuitables! ¡Tal vez te falta un poco de práctica! ¡Tony, compórtate! Aún tengo unas bajo la manga, Avengers No puedo sin ayuda con el candel El punto es que para eso somos un equipo Vamos, vamos, vamos Chicos, el quimera no puede aguantar esto mucho más No me han dejado otra opción Seguro que este escudo te parece familiar, Stark ¿Qué original? ¿Y luego qué? ¿Piensas copiarme el peinado? El daño ya está hecho, Avengers Nadie volverá a verlos como héroes nunca más ¡Es lo que tú crees! ¡Es la gloria de Asgard! ¡Kamala! ¡Tony! Tratamos de reiniciar los motores, pero no alcanza la energía ¡Se acaba el tiempo! ¡Prepárense para el impacto! ¡Ay, no! ¡Oye, Dios del Trueno! ¡Haz lo tuyo! ¡Mantente detrás de mí! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Está funcionando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! 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 ¡Ah, parece muy bien! ¿Acaso todos han perdido la cabeza? ¡Ah! ¡Regresa el hijo pródigo! ¡Casi arrasan con todo mancatan! ¡Alto, don Perfecto! ¿Dónde estabas mientras el mundo acababa? Asimilando mis fracasos, no cometiendo nuevos... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vamos todos... ¡A calmarnos! El plan era interrumpir la experiencia a A.I.M. Mostrarle al mundo lo que Tarleton planeaba. ¡Aquellos adaptoides! ¡Ellos extraen sus poderes mediante la tortura de estos inhumanos! Los exponen a cantidades casi letales de terrigen oscuro. Y eso es solo el principio. Georgie se prepara para la guerra. Y lo peor es que... Kamala encontró... ...algo que nos mostrará... ...lo que sucedió con Steve. Hola. Todo héroe tiene su momento. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Muéstrame la grabación. ¡Azul! ¡Más macetón a Thor! ¿Estás listo? Está más guapo. Descifré la codificación. Así que hay más por ver. ¡George! ¡Debemos apagar el reactor! ¡Nos lleva directo a la señal de calor! ¡Intenté, pero no hay forma de separar el cristal! ¿Qué? Pues vete. ¡Y sella la puerta! ¿Qué? ¡George! ¡Vete! No. Esto no puede ser. ¡Ve a la cubierta de mando! ¿Qué? ¡Evacúa! ¡Ahora! No, 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 no. Cap, ¿qué estás haciendo? ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Detente! ¡Espera! ¡Gracias! ¡No! El Cap destrozó el reactor. Debió tener un motivo. ¿Cuál sería? Cientos de personas se infectaron. Hubo muertos. Solo tranquilízate. Asume tu responsabilidad, Tony. Ah, ese es el Bruce que conozco. ¿Qué tal si nos vuelves a traicionar a todos? Este no es el momento. No, está bien, Nat. Ha estado esperando esto desde Golden Acres. ¿No es así? ¿No es así? Es nuestra culpa. De todos. ¿Por qué no lo entiendes? Lo que entiendo es que te crees las estupideces que dijiste en la audiencia. Creo que somos un peligro. ¿Crees que el mundo está mejor sin nosotros? Sí. Me largo. No has cambiado nada. Ahora mirará. No tiene solución. No tiene una cura. Realicé experimentos con provezo ADN una y otra y otra vez. Tú y yo creamos el mal perfecto. No, de hecho, hice mi trabajo. Tomé las decisiones difíciles. Basta. Doy la cara por aquellos que me hicieron ser quien soy. Te lo advierto. ¿Qué pasa, Bruce? ¿Te hago enojar? Siempre ha sido tu problema. Huyes de quién eres. De lo que eres. Tal vez por eso, Mónica te dio la cara. Estaba de acuerdo contigo, Grandulón. Ese Valen es un cobarde. ¡Ey! ¡Ya basta! Es exactamente lo que Tarleton quiere. No te metas en esto, niña. ¡No, no, no! ¡Ay, no! Te haces viejo, bicho. Solo peso a pizzas. ¡Ya me cansé de que me matantes! ¡Uuuh! La cosa está que quema. Supongo que se acabó. Estoy sola. No exactamente, señorita Khan. Jarvis. Asumo que puedes mantener esto en el aire, ¿no? Durante bastante tiempo. Sí. Ay, qué alivio. Muy bien, muchachos. Hasta aquí nos quedaremos. Haremos una pausa. No olviden suscribirse a nuestro canal de STC. Y activar la campanita de las notificaciones. Y claro, regalarnos un super me gusta. Nos vemos, chicos. Hasta la siguiente aventura. No olviden suscribirse a nuestro canal. 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 ¡Gracias!